Y aquí está el agua más rica de Perú, ya en el escenario, entregando buena música. Y ahora... Miren esa canción, buenaza, que también suena, ya en... Nueva Club, como cumbia. Brujería, tú me has hecho un brujería. Brujería para amarte noche y día. Brujería, tú me has hecho un brujería. Brujería para amarte noche y día. Siempre he sido el amor indiferente. Picaba de flor en flor sin detenerte. Siempre he sido el amor indiferente. Picaba de flor en flor sin detenerte. Y cuando menos lo esperaba. Tu mirada, tu sonrisa me atrapaba. Y aunque yo quise jugar contigo. No podía hacerlo, ya me habías embrujado. Y aunque yo quise jugar contigo. No podía hacerlo, ya me habías embrujado. Brujería, tú me has hecho un brujería. Brujería para amarte noche y día. Brujería, tú me has hecho un brujería. Brujería para amarte noche y día. Yo siempre cito al amor indiferente. Te acabas de flor en flor sin detenerte Yo siempre he sido el amor indiferente Te acabas de flor en flor sin detenerte Y cuanto menos lo esperaba Tu mirada, tu sonrisa me atrapaba Y aunque yo quise jugar contigo No podía hacerlo, ya me habías enrojado Y aunque yo quise jugar contigo No podía hacerlo, ya me habías enrojado Te quería, tú me has hecho brujería Te quería para amarte noche y día Te quería, tú me has hecho brujería Te quería para amarte noche y día La gente maravillosa es RIMAL Esa es la mancha de RIMAL Las manos arriba, las palmas arriba, mi gente ¿Cómo están aquí adelante, muchachos? ¿Cómo están pasando la carga de...